Y vean también ahorita de esto que está sacando de lo nuevo, ¿no? De las paletitas, están bien chidas, güey. Ahorita ya traes acá tu paletita y ya traes la cabecita de Frankie. ¿Qué otros diseños traes aparte de este de Frankie, güey? Pues tú que... Estas de Ramón. Vean también los de Toxic, ¿no? Están chidos. Pues bueno, va llegando toda la bandita. También anda aquí mi carnalito Isaías. Ahorita va a entrar al evento de Black Mantra Store. Ahorita Creature from the Crip. Entrada libre, puro cotorreo chido. Ahorita este evento fue del 22 y 23 de junio. Para que estén al pendiente de sus redes sociales. La neta, buen cotorreo, vamos a entrar. Aquí vemos al Pienzas Ufas Trufas, el buen Mario Castillo. Acá es... Sidral Mundet. Sidral Mundet, es lo de hoy. Es lo de hoy. Sidral Mundet, patrocínanos. Tenemos sed de la peligrosa. De la mala. De la mala y también, Victoria Corona, patrocínanos también si quieres. Usted es diabólico. ¿Está bien? ¿No? Victoria no es nuestra. Ah, ya ves, ya ves. Está bien. Estás de Ramón. Aquí también con este jefe luchador misterioso. Aquí le tapamos un poquito la identidad. Exacto. Con conocido como Gamera. Gamera. Entonces aquí vamos a dejar el contacto de toda la bandita. Vamos a ver qué es lo que hay ahorita en este gran evento. Vean algunas. Aquí está el timbre. Exacto. Ya llegué. Diablo señorita. Correcto. Ahí está la máscara. Ah, la máscara. A ver, ahorita que nos haga el deleite. El jefe ahorita... Ah, en el exclusivo. Se convierte en el personaje. Exclusiva. Exclusiva. Yo tengo al padre. Entonces ahí hay mercachida. Ahí estamos llegando a ver estos demás. Yacetes están rifados. Son armables igual. Hay otras piezas. Piezas chidas. Ven también acá el buclexito. Este es tuyo, ¿no, hermano? Sí, este es. Está chido, ¿no? Este es del hermano, ¿no? De luchador misterioso. Gamera, ¿no? A ver, ya. Ya se convirtió en... ¡Eva! Ah, perro. El luchador misterioso. ¡Ay, caramba! Gamera. ¿Ese qué historia tiene, hermano? ¿Qué puedes contar? Para toda la bandita que está viendo ahorita el video. Este... Es una figura muy, muy exclusiva. Por el tamaño. Platiqué con algunas personas que son de Japón. Y me dicen que este tamaño, incluso allá en Japón, es súper, súper raro. Es raro. Este es el atractivo de estas piezas. Son Bandai y mucha banda le hace feo a Bandai. Pero la neta, Bandai es una de las marcas que más tiene piezas diferentes, raras. Entonces, esta viene con una caja de Japón, que sí está bien, bien choncha. ¿Y ese de qué año es, hermano? No recuerdo el año. Este... Mira, está por ahí... Nada más en Japón, ¿no? Yo ya no veisbol. Sí, no, y es que aparte sí está muy, muy reducido. Nada más le veo Japón. Sí. No le alcanzo a ver el año. Pero trae piezas muy, muy chidas. También estas como traslúcidas, ¿no? También está muy chido este Godzilla. Esos son exclusivos de la Toho Cinema. ¿Y ese cuánto los tienes, hermano? De Japón. El traslúcido, en $1,300. Este, $1,200. ¿Y el jumbo este que me dijiste cuánto son? Y este, el precio sí es bastante caro. Sí, sí. $20,000 pesos. $20,000 baritos. Sí, sí, porque esto sí, sí, este... Déjalo, toco otro rato más, ¿no? ¡Diablo, señorita! No, no, siempre se toca una figura de $20,000 baritos. Si no, traes piezas muy, muy chidas. Por aquí también este como Samurai, ¿no? ¿Qué viene siendo igual? Ese se llama Majin, el genio de la montaña. Oh. Es una trilogía de películas también de Kaijus japonesas. Es como de los 60's. Y de esas, este, llegó al menos una a México. Yo tengo la película de esas. ¡Oh, qué chido! Es muy, muy extraño, este, poderlo ver. Y este es otro, este, Meca-Com. Es otra, de otra película que se llama King Kong Escapes. Esta figura también es, eh, es difícil de poderla conseguir. Sí, está muy, muy padre. ¿Y ese en cuánto la tienes, el Meca-Com? Ese en $3,000 pesos. Es muy valito. Ajá. Ah, pues sí, traes piezas muy, muy chidas. Como dices, algunas exclusivas, ¿no? De Japón, aquí traen algunas hasta de etiqueta, ¿no? Ajá. Entonces, chequen un poco del producto de mi canal Gamera. Aquí les voy a dejar de todo su perfil. Por si les da algo de lo que ahorita están viendo aquí en el video, manden el mensaje. O igual, de ahí, este, tienes algún catálogo o algo así para que también la banda vaya viendo qué es lo que tienes. Tienes de todo variado, ¿no? Más que nada los productos japoneses. Exactamente. Y de este tipo, ¿no? Sí, de hecho, de ahí también deriva un poco el nombre, ¿no? Este, de Gamera Coleccionables. Por el asunto de los Kaijus. Qué chido, vean, aquí también trae algo de carritos de Hot Wheels. Este ya está la burbujita, ¿no? Que es lo que te iba a decir, ya me embarqué. Y este también es una edición japonesa, ¿no? De los de Kamen Rider, ¿no? Se les llama Charawills. Charawills. Uy, qué loco. ¿Y este es en cuánto de los tres, hermano? Esos en 800 pesos. 800 varitos. Entonces, sí, chequen un poco. Este también es del Señor de los Anillos, ¿no? Ajá. Esa es una estatua. Qué chido. Aquí también algo de Alien, algunos hombres. Productitos también, igual aquí de Yoshi y Mario Bros. Y pues vamos a seguirle dando. Pues va mi Gamera. Vamos a seguirle dando. Chido, chido, chido. Entonces, le digo, aparte de que pueden ver un poquito de figuras coleccionables. Es la primera edición. También vemos un poquito de más lo que es la temática de Black Mantra. Ya saben que son parchecitos. Las playeras. Un poco también de vinil. Ahí anda mi carnal, Eddy. Carnal, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Eddy. Gracias por la invitación. Ahorita, ¿qué es lo que traes aquí, hermano? Veo por aquí algunos también. ¿Cancet que es de audio japonés o algo así? Sí. Pues, como saben, es la primera edición de esto que es de las criaturas desde la cripta. Sí, sí. Es en base a Art Toy, Custom, Bootleg, Inyectado y pues todo aquello que está transformable, ¿no? Sí, sí. Y ahorita pues tenemos aquí en casa, tú sabes que es tu casa, Black Mantra, Metal Store. Gracias, que agradezco. Ese es el primero que por ahí hizo un videíto y es un poco tenerte de vuelta. Sí, sí. Qué chido, hermano. No, gracias. Y sobre todo por eso estamos en esta temática ahorita. Esto todo es, este, Custom que hace uno de mis carnales ahí del rock show que está con nosotros. Tenemos este Corín Maximus, se hace llamar, el buen Carlangas y acá un poco de música que nos llegó. Ese brother es el que hizo el Don Ramón, ¿no? Exactamente. Nomás ese Don Ramón estaba bien pasado de las, estaba bien chido. En una publicación tuvo más de 10 mil likes ese Don Ramón. Estaba rifado. Está así, muy, muy chingón. Y ahorita nosotros acá estamos con esto y estamos iniciando también en este mundo. Ahora aquí es el papá de Milhouse también. Exactamente, cuando se aventó acá su material. Qué chido. Y estamos iniciando acá también con el carra de hueso, que es ahorita las pruebas de, ya de inyección. Inyección. Y tal cual, pues así va a quedar la pieza, ¿no? Órale, qué chido. Esta pieza igual, ¿en cuánto la tienes, hermano? Ahorita los test se van a estar yendo solamente por el día de hoy en 150 pesitos. Ya normalmente se van a estar manejando en 200 y ya en la semana próxima estamos teniendo ya lo que es la figura en plástico firme y aparte ya en las otras presentaciones de goma, ya pero ya con pintura, ya más o menos van a estar en los 200, 250 pesitos. Y que la base del cuerpo es este, la parca, ¿no? Del luchador, ¿no? Con esqueletón, ¿no? Exactamente, es ahí la fusión, acá con el nombre bien mexicano que carnal. Y ahí en ese sentido, güey, ¿pueden mandarte mensaje a Black Mantra o con Eddy también? A Black Mantra, con Eddy Cerón y de... Ah, va, va, entonces ahí está, van a aprovechen, ¿cómo ves ahorita? Igual, si la banda que ve el video le respetas la promoción del precio. Claro que sí, tú sabes que aquí nos manejamos, carnal. Bien, entonces ahí está, entonces van a aprovechen ahorita con Eddy. Bienvenidos. De a 150, dices, ¿no? La pieza ahorita. Sí, ahorita hay 6 solamente, obviamente son los que van a salir así. Que primeramente Dios se vayan el día de hoy y ya más adelante si les interesa una pieza, pues mándenle mensaje aquí a mi canalito Eddy. Pues vemos un poquito también del trabajo del custom. Sí. Del brode, porque la neta, por ahí ya lo vieron en el video del rock cuando grabamos ese... Don Ramón, la neta, estaba bien, bien chido. Y pues les digo, trae ahorita playeritas, que es lo que... Sí, lo que comúnmente tenemos aquí en la tienda, ¿no? Algo de disco también de vinil, ¿no? Y cassettes. Tuvimos que replegarnos un poquito en la cuestión musical, pero pues ahí todas las figuras están en su espacio. Bien, entonces, mire, y pues vamos a seguirle dando vuelta al canal. Bienvenido, hermano. Aquí ahorita a este gran evento, a ver qué más. Miren, acá también anda mi carnalito, el buen Wasserroats. Estas son las de Frank Misterio, güey. Y estas son de Frank, ¿no, hermano? Para que las enfoques chido. Ahí está, vean, mana, también ahí vino un poquito de colaboración con Frank. Están chido. Y estas, ¿en cuánto andan, güey, para que también la banda sepa? Sí, estas leves, güey, estas pequeñas, las son 1200. Esas son 1800, güey. Y como esas son 2400. Sí. Están rifadas, güey. Ahí están piezas chiditas también aquí. Ahí trae su, trae su tilín. ¡Ay, caramba! Tilín, tilín. Eso, tilín. Ah, tilín. Sí, es cierto. Ya ven los yoditas. Estos sí son tuyos, ¿no, carnal? Estos sí ya son tuyos. Ese ya tapó el tilín, güey. Ah, ese ya. ¡Ajá, se mamó! Ese ya no anda de exhibicionista. Ese es pudoroso. Pudoroso. Y vean también ahorita de esto, que está sacando de lo nuevo, ¿no? De las paletitas. Están bien chidas, güey. La verdad, ya traes acá tu paletita y ya traes la cabecita de Frankie. ¿Qué otros diseños traes aparte de este de Frankie, güey? Pues tú que... Estas de Ramón. Ah, de la... Eran también los de Toxic, ¿no? Están chidos. ¿Y estos de en cuanto los traes, hermano? Sí, los de Potisa. 100 bar. Bueno, aquí les vamos a dejar el contacto también de mi carnal, el Wasser, para que vean acá. Ah, pero la neta, también lo que es mi carnal, el Wasser, es bien pinche creativo en ese sentido, güey. Ve cómo le adapta alguna piececita, algún accesorio a sus figuras. ¿Este en cuanto lo traes, güey? 200 baritos en vara. Sí, la neta está vara, dos baritos. Y chica, las piernas se mueven. Ah, trae ya la función como de liga, ¿no? Sí, güey. Qué chido, güey. Porfa. No mames, está rifado ese. Dos baritos. ¿Este es de contra? ¿Este es de contra? Los de contra. Los Mr. T, ¿no? También son más los Mr. T, este... Las 100 baritos hoy. Las 100 baritos hoy. Qué chido. Y aquí hay, güey. Esos andan cayendo. Y aquí ya traes los Wazer, ¿no? También los Mosos de la Laguna. Y esta es tu nueva figura, ¿no? Que también acá... Primero los dos Artoys, el Mosos de la Laguna de Gordon. Y este se llama Cavernos. Este también está chido. A ver, dale la vueltecita. A ver, ¿cuál es que está más acá? Ah, va. Un vuelito. Hay como sus calaveras. Qué chido. Está bien, bien rifado. ¿Y ese en cuánto lo traes? Este 800 baros. ¿Ocho baros y el...? Eh, los doy 700, pero hoy 500 baros. ¿Cuántos baros? Igual el lagunero gordito. Y aquí trae su... Su Hawk Dog. Ocho. Ya, pues, también de los monos supermamados. Este que es combinación de colores de Robocop y así, ¿no? Están chidos. Miren, aquí están sus redes sociales. Igual en YouTube. Bueno, en YouTube ya está como Wazer... Ah, sí, ya cambió. Ahí pónganle Wazer Toys. Wazer Toys. Que la banda no se le pega. En Facebook, Wazer Rots. Y pues, es un número de WhatsApp. Igual, por si les interesa algo de lo que ahorita trae, ya saben, aquí con mi canal Wazer, trae ahorita pieza chida. Pues ahí estamos, ¿no? Vamos a seguirle dando con la demás bandita. También mi carnalito. Gerardo, ¿cómo estás, carnal? Todo chido. De puro plástico igual de Mech Toys. Esas chidas. Y esta es la nueva pieza que está sacando, ¿no, carnal? Sí, es una... Está basada en un sofubi de Long Neck, un artista japonés. Y este lo hicimos en inyección. Más chiquito. Sí, sí. Más chiquito y más accesible porque al final sí sale un cambio. Sí, ¿verdad? A ver, me dejas ver uno, el Glow. Este se brilla en la oscuridad. Este Glow, ¿no? Está bien chido. Y por ahí creo que la había visto, ¿no? Sí. La imagen. Una semana. Una semana, ¿no? Ajá. Está bien chido. ¿Y estos en cuántos los traes, hermano? 600. 6 varitos cualquiera. Este en 500. Ah, el Glow 600 y los de color sólido en 500 varos, ¿no? Sí, sí. También bien chidos, banda. Para que también aprovechen. Aquí les voy a dejar sus redes sociales de mi canal. Igual lo encuentran como Gerardo Miranda o Mecto. Está miendo en tu página, ¿no? Sí. También traigo ahorita los Himan gordos, igual como Buda. El Esqueleto también gordo. Santo también Buda. Y Lagunero Buda. También están chidos. Estos igual son de inyección, ¿no? Sí, todo es inyección. Todo es inyección. Porque hubo también unas ideas que tuviste como de gomita, ¿no? Pero también es inyección. Es como este de gomita. Ah, ya. Vean. Los clásicos juguetes piratas. Sí, sí. Todo es inyección. Está chido. Igual si tienen también una idea, mi canal, también les puede hacer el molde y todo, ¿no, carnal? Sí. El vaciado. El molde y la inyección. La inyección, ¿no? La maquina. Entonces, si tienen una idea, un concepto, hagan con mi canal de Mech Toys. Sí, si quieres sacar su línea de Art Toys, se las armamos. Se las armamos, man. Aquí también trae este astronauta ruso, ¿no? Sí. El original está, mide como 30 centímetros. Sí está choncho, ¿no? Sí está. Ya lo redujimos. Vean, estos son de gomita, son los Ratfing. ¿Estos en cuánto los tienes, carnal? Sí. ¿100 baros? ¿Y este? 150. 150. Ahí está. También aquí el messenger, como Buda también. Es de... Altraman, perdón. Sí, ultraman de gomita, ¿no? Está chido. ¿Este cuánto? 150. 150. No, pues sí trae surtidita acá a mi canal, un poco de lo que se dedique el hacer. Sí, lo trajimos todo. También estas piecitas, creo que estas son también colaboración tuyas o son de Estibano. Ahí está en mi canal también Patata, para que chequen, ahí están sus redes sociales. También de esas piezas como translúcidas, como de feria, ¿no? Las calaveras. Y unos diablitos, la gente están chiditos. ¿Estos en cuántos los trae Estibano? Creo que en 350. 350. Están chidos también. Igual ahí está el sticker de mi canal, igual. Y de este lado, pues vamos a seguirle dando mi canal. Ahí andamos. Hermano, ¿qué anda el canal? Ahorita también vemos que traes algo de tu trabajo y te agarramos dibujando, ¿no? Es un poco también de tus diseños, ¿no? Es que me dedico a tatuar entonces. Son algunos diseños, ¿no? Sí, pues cosas que voy haciendo, que incluso son para ideas que tengo para juguetes, ¿no? Por ejemplo, como, por ejemplo, con... ¡Órale, qué chido! Pues sí, así sí. Ah, sí, así sí. Así es como un tipo de beatín, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Ah, ¿están locos? Sí, empiezo a bajar como ideas. Pues sí, voy trabajando ahí para cuando ya llegan a todo esto. Es más... ¡Órale, qué chido! Ahorita esto es algo de lo que traes, ¿no? Sí. Tus piesesillas. No está loco. Está locochón. Es como un tipo ratita, algo así, ¿no? Es como la cara de Ratlin. Es como un artista de... Ya me había espantado también. Dije, ya lo desarme, pero no tiene las manos. A ver, ayúdame. Sí, son imanes. Son imanes, ¿no? Ah, vean. Sí, yo dije, ya lo agarré, ya lo desarme. A ver, a ver, ¿qué pasó? Sí, está chido. ¡Órale, qué chido! ¿Esta piezasita en cuánto la tienes, hermano? Esa en 1500. 1500. ¿Viene aquí con su cajita, es esta? Sí, con su caja y todo. Es de un artista de Ecuador. Él me las dio en blanco. Yo las pinté, las pinté, distintas cosas. ¡Órale, qué chido! Justamente como esas. Sí, pues ya son uno de uno, ¿no? Uno de uno. ¿Me puedes mostrar esta cara? Sí, sí. Con una mano. Sí, como te digo, me dedico más bien a tatuar. En este le hice un munewari, se llama. Sí. Que es una división en esta parte, muy tradicional de tatuar japonés. Y pues todo tiene como cierto sentido. Le hice un hoju, pues hay un fondo como con cierto sentido, ¿no? O sea, tú ya lo pintaste todo. O sea, el cuate ese te lo dio de blanco y tú ya... Ah, la masquete está bien chido. Está bien, bien rifado. ¡Es hermosa! ¿Y es en cuánto, igual también lo mismo, 1500? Sí, 1500. Viene con su caja y dices que es uno de uno, ¿no? Sí, sí, sí. Está chido. Igual ahorita sacamos uno de sus lecciones así como de un King Kong. Lo probé, sí. Este está bien, me falta empezarlos a trabajar. Tengo su header, acá tiene su foquita. Sí, sí. Su pequeño trasero. Está chido. En sí tenemos un estudio de diseño que se llama Pio Puki y hacemos un montón de cosas, ¿no? Qué chido, hermano. Desde escultura, la fotografía, estación, todo. ¿Y cómo te encontramos en tus redes sociales para que igual la banda sepa? Es Pio Puki. ¿Pio Puki? Ajá, P-I-O-P-U-K-I. Va, ahorita lo vamos a dejar aquí para que le manden mensaje igual. Si les date algo de su proyecto ahorita que está sacando, como dice, estas figuras que son de él. Ahorita, miren, con la luz ya se ve un poquito mejor. Vean el diseño de Gorilla. Estos también los vas a pintar tú desde cero, hermano. Sí, sí, sí. Eso se supone que es una serie de siete Callus clásicos. A los que nos hicimos así como más buslexón, más mensos. Ajá. Para que, pues, salgan, ¿no? También tenemos unas figuras de vinil, distintas cosas. Ok, entonces para que te sigan ahí en tus redes sociales y van un poco de tu trabajo, tanto de tatuaje como de diseño. Y pues muchas gracias que ahora vamos a seguirle dando la vuelta. Ahí andamos. Gracias. Vean, aquí también ya tenemos esta otra mesecita. Aquí tenemos algunas piececitas ya retro. Vean este Hulk. También de los de Plastimar. Algún gimancito. Skeletor. ¿Esto es tuyo, hermano? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Hola, como anti-art666. Bien, entonces, hermano. Entonces, para que vean un poquito de lo que trae ahorita el brother, trae algunos mini estos de terror. Mini Aventuras Muerte. También están muy, muy chidos. Ya son clásicos. Era como que tu librito de terror de bolsillo. Sí, lo sigue. Ahorita ya es algo normal que a lo mejor nosotros coleccionamos, pero en su momento, pues como que tú traes de morro eso, pues te dicen qué onda, ¿no? Sí, no, no. Cien varitos cada uno. Mira, saben que todo lo que es de papel, revistas, cómics, este, folletería, es muy complicado que sobreviva tanto tiempo. Y estos que son como ochenteros, ¿no? Creo que... A ver, déjame checar. Aquí hay que tener como que el año, ¿no? Adentro. Si este está tan pequeño que... Pero yo creo que se hace como... Este, por ejemplo, es de mayo 29 del 68. Ah, no, pues sí, ya el 70. Luego este... 67. 67. Ocho de mayo del 67. No, pues sí, ya... Y luego este... Ya tiene sus... Sus añitos. Este... Del 68 también. Del 68. Son sesenteros. Sí, son sesenteros. Y a finales de los 60, principios de los 70, vean también aquí trae algunos parchecitos, el fantasmagórico también igual. Supacabras. Entonces ahorita les vamos a dejar aquí el perfil del brother para que vean, tiene la versión de la máscara también en coyote. Está bien, bien chido. ¿Ese en cuánto lo tiene? Es en 800. Ocho varitos. Está nuevo en su blister. Sí, es lo que está viendo. Ahorita ven que las piezas de la máscara también son algo ya... Buscarona. Sí, está en versión como lobo coyote. Está bien, bien chida. Y luego en su blister. Sí. Sí, traes piezas interesantes. Charolitas también de la pequeña Lulu, de Pascual. Alcancia también de Popeye. Figura Jumbo, igual de plástico soplado. Si buscabas tu VHS que perdiste de morro que te tiró tu mamá, aquí los puedes encontrar con el brother. La neta. Esos gustos los tengo desde morro. Sí. Desde que salieron son... Ahí está, ya ven, no he estado equivocado. Nada más que el carnal tuvo... Tuvo la suerte de todavía tenerlos en sus manos y dijo, ahora que generen un cambio, ¿no? Está bien. Tienen que... Tienen que darle segunda vida. A lo mejor llega ahorita el brother que dice, Si yo los tuve de morro, me los va a llevar, ¿no? No sabes. O el que está viendo el video. Tú, carnal, si estás viendo el video, aquí están. Ya te dejé el perfil, ya sabes a quién mandarle mensaje. No, pues sí trae surtidita aquí, mi brother. Este también, ¿qué viene siendo, hermano? ¿Cómo un separador o...? Pues es una impresión de grabado que hice, porque también hago gráfica. Ah, va, va, a ver, déjanos aquí. Oh, vale, está chido. ¿Qué? Qué chido. Vayan el diseño. Y también hago, este... Serigrafía. Creo que ya nos habías invitado, no me acuerdo. También al evento, ¿no? Del faro de Dios Verde. Pero es que sí se me complica, bandero. Que perdón, hermano. Pues va a haber otro el 28 de... Otra misa negra el 28 de septiembre, es sábado. Este fue de la primera edición. Y este, pues lo puse aquí como para avisar que va a haber una segunda edición. Pero el cartel está hecho en serigrafía y aparte en impresión de grabado. Esto fue un grabado en linolio. Y ya, pues, hice como el registro y imprimí como en ambas técnicas en cada papel. Qué bien. No, pues ahí está, igual ahí pueden ver algo de tu trabajo, ¿no? En tu perfil. Sí, sí. De hecho, ahí pongo todo lo que hago de gráfica, de diseño, de ilustración. Qué chido. Y vean, aquí también tiene el bambam de vinil. Este también está bien locochón. Nunca lo había visto con la ropita. Hay dos versiones. Hay una también bootlexita, ¿no? No sé si haya de bootlex, pero hay otro igualito a este, nada más que trae como la ropa diferente, como de chita o jaguar, no me acuerdo. Yo vendí uno que también era como bootlexito, pero traía, como dices, la ropa así como de jaguar, así como nada más su pañalera acá, su calzoncillo. Está muy chido. Esos de bambam, están bien rifados. ¿Y este en cuánto lo traes? Ese está en seis. Seis varitos, ¿no? La neta, buen precio, ¿eh? Buen precio. Aquí con el rol, también trae aquí el Goku. Es como Krillin, pero lo puedes hacer doble, ¿no? Sí, se le despega el pelo. Es lo que estaba viendo, sí, la ventaja. Tienes a Goku y a Krillin en una misma figura, banda, vean. ¿Qué? ¿Qué? La neta está bien, bien chido. Pues sí, quítenle el pelo a Goku y es Krillin. Póngale el pelo y es Goku. Está chido. ¿Este en cuánto lo traes, que no? Es en doscientos. Dos varitos, también la Pantera Rosa, que la banda luego anda buscando piezas de la Pantera Rosa. Aquí también trae mi canal ese de la Pantera Rosa y también la de la bailarina. La table. De ese también ven que está el Memín Pingüín. Creo que hay un bailarín. También hay una Pantera Rosa. Un Cantinflas, ¿no? También bailarín. Sí, es cierto que está como así agarrando un cigarro, claro. Esta mascarita también de Hulk se ve bien bizarra y aparte no es Hulk, es Hulk. En vez de Hulk, es Hulk. No se despinta. Está bien, bien loco. Dorada, ¿no? Mascarita también de lucha libre y un poco de lo que también aquí hay de Black Mantra. Vamos a hacer otra tomita de este lado. Los acetatos, algo también de figuras también de Japón, algo de kayus. Y pues vamos a seguirle dando, hermano. Muchas gracias, caray. No, al contrario, muchas gracias. Ahí andamos. Gracias. Vamos a checar ahora de este lado. La verdad está chido el ambiente. Venimos a cotorrer con la banda. Ya saben, les dejamos el contacto de todos ellos para que les manden mensaje y vean un poco de sus productos. Ya estamos aquí con mi carnalito. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ahora qué traes por acá? Pues, bueno, hicimos una colaboración precisamente con un compañero que acabas de grabar. Ah, ok. Un nuevo diseño de Galaxy of Terror y estos son stickers que venimos que... No, mamá, están bien rifados, sí, vean. ¿Y estos de cómo los estáis ganando? De 30 pesos cada uno. ¡Qué chido! Estos de igual manera para que los puedas pegar en tu mochila, en tu ropa. Ah, ¿son parches? Son parches, parchesitos, planchas. Ah, qué chido, ¿no? Y aparte la textura se ve, se ve chido. ¿Y estos de cómo los traes? Esos igual de 30. De 30 varitos. O igual es de 20, pero ya son normales. Ah, esos ya no traen la... No, en Glove, claro. ¡Órale, qué chido! Unos stickers. Unos gráficos. Ya saben, así los encuentran, ¿no? ¿Cara como Galaxy of Terror? Royal War Toys y bueno, el Galaxy of Terror. Royal War Toys. Mira, y ese paquetito también. ¡Órale, qué chido! Los tres monstruos, los pines, ¿no? Y las letras. Qué chido. ¿Y estos de cuánto los traes, hermano? En 80. En 80. En 80. Vean, aquí están las redes sociales de mi canal, Royal War. Royal War Toys también. Facebook e Instagram. Código QR. Y pues chequen un poco de su trabajo ahorita también. En lo más nuevo. En lo más nuevo ahorita, ¿qué traes, hermano? ¿Tiene muñequitas que está subida? Están bien, bien rifadas, ¿no? Se le quita la mano. Se le quita la mano. Se le quita la mano. Sí, es lo que estaba viendo. Se le quita la mano. Se le quita la mano. Tiene el espeleto por dentro de la mano. Se le puede... Es como... Este, vendable, ¿no? Ajá, como lo vendable. O sea, puedes ahí andarle... Ajá. Poniendo la... Doblar las flexiones de las piernas, los brazos y todo. Y se desmonta la mascarita. Sí. Qué chido. ¿Y eso en cuánto los traes ahorita, esas piezas? Esos en 450 y las muñecas en 350. 350. Están bien, bien bonitas. ¿Ustedes vean un poquito de sus piecitas ahorita? ¿Qué más nos muestra aquí mi canal? Pues como saben, estos son los que unen. Estos son con luz ultravioleta, ¿no? Ah, seguro. Sí, muy chido. Aquí está. Sí, se ve chido, ¿eh? Sí, muy rifado. ¿Y esos en cuántos los traes, hermano? Ah, sí, muy rifado. 500 balos cualquiera. O esos ya que son los normales, en 450. 450. A ver, acá arriba está bien. Rifado, ¿eh? Rifado. Este, un rayita que también nos hicimos. Sí, ¿no? Rayita, boxila. Sí, ese es demasiado. Sacamos cinco y ya solamente faltan dos. Sí, el que se veía empaquetado. Bueno, está muy, muy chido, la neta, todo lo que traes ahorita, hermano. Aquí hay algunos también stickers, pero lo fuerte, lo fuerte de mi canal son las piezas que trae aquí de Franky Galaxy of Terror, que es esa línea de terror. Sí. Ya vieron, ahorita está metiendo piezas también glow, stickers glow. La neta, piezas muy, muy rifadas, ¿ven el Franky? La neta, está muy, muy chido ahorita, que está fuera del empaque. La neta, está muy rifo. ¿Esta técnica se llama marmoleado? Que es como que ahorita también lo que le estás llamando mucho a la, a la banda, ¿no? Sí. Como ese efecto de que la pieza está marmoleada, la neta, muy, muy rifada. Sí, como este Franky, igual que se ve así. Sí, este también, ¿no? Sí. Sí, ese mismo efecto, pero esta parte que se ve escurría es glow, ¿no? Sí. Sí, es de glow. ¿Vos lo ramos? Oh, está, está chido, hermano. Pues muchas, muchas gracias y mucho éxito. Aquí vamos a dejar su contacto. Gracias. Mucha suerte, ahí andamos. Hasta luego. Hasta luego. Ya vieron, Marita, la neta, el evento es la primera edición. Les deseamos lo mejor. La madre aquí del evento, dice... La mamá de Black Mantra. La mamá de Black Mantra. Ahorita, ¿qué trae de lo nuevo, amiga? Coméntenme aquí de música, de playeras, ¿qué más? También, ¿por qué? Pues mira, nos encontramos aquí en la tienda, aquí con mi socio. Ya le dio bien. Con mi socio, es que ya se chivió. Te da penas. Con mi socio Bombayton. Sí, vientos, vientos. Aquí tenemos por el momento, pues igual el mismo material. Tenemos aquí varios types, así de varias bandas, este, underground. De metal. Este, pueden preguntar ahí, este, por ellos. Así todo, ahora sé que todo metalero. También tenemos ahorita lo que son los libros. Tenemos ahorita también este, varios series de las bandas, así de atrás de metal. Que es, pues bueno, lo de la casa, ¿no? Sí. Y aparte, es lo que está viendo ahorita, otro brother le preguntó a tu socio sobre un acetato y le dijo que sí lo tenía. Entonces, ahí la banda también, si busca algún disco, en especial, algún cassette, este, les puede mandar mensaje y ya les, este, usted le hace la cotización. Así es, y ya nosotros, este, podemos ya, este, lo podemos conseguir. Y ya, este, este, se lo podemos conseguir. Le damos, este, un precio. Y ya, en caso de que el empleo no estuviera muy difícil, pues bueno, así se los comunicamos. Y bueno, pues aquí estamos, este, con la entienda, los a todos con muchísimo gusto. Qué bueno. Tenemos también ahorita lo que son los parches, este, que es lo que ahorita está, lo que más se ha estado vendiendo últimamente. Solo que ahorita, pues por los movimientos que han habido, pues bueno, se están cayendo. Una disculpa. No es porque esté aquí Mario, este, su hermano, y acaba tirando los parches. Mario, pero... Es que ha temblado mucho. Es que los pasos de Mario sí se notan cuando va a caer. Se están cayendo, se están cayendo muchos parches, pero realmente sí tenemos mucha variedad. Mario, no te voy a decir ese parche, ya vi que es tu barrio. Si me gustan preguntar por alguna banda en específico, si quieren preguntar por alguna banda en específico, igual nos pueden escribir a la página de Black Mantra, y igual si lo podemos conseguir, ya sea, ya sea si es este importado oficial, bueno, ya de los microbrons, o ya los nacionales, que son los que se encuentran en la parte de abajo. Órale, no, pues tan muy chido. Pues qué bueno que les agradezco mucho a toda la banda que está aquí ahorita, les deseo el mejor éxito. Banda, ya saben, les dejamos aquí el contacto de todos ellos para que vean un poco de su trabajo, y pues mucha suerte, y pues nos estamos viendo en un próximo video, banda. Recuerden seguir a Black Mantra, seguirlos a todos ellos, piezas chidas, pues nos estamos viendo, banda. Cuídense. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!